El chato ataca se mueve El chato ataca se mueve Escupe el agua mientras tomes, peón Echala ahí abajo, se dio a tapiar ese rato Yo te dije, chaman, levanta, levanta No has levantado Peón, 2, 0, 57 Redondiste, peón Falta un poco más y... Yo quiero ir por ese rato Yo quiero ir a sacar el brazo, peón huevón Esa es la pestaña se rata Qué malo es No van a sacar Tándolo así, peón huevón Huevón, con el pie también se te pega, peón imbécil Jajaja Jajaja